Vamos con unos ejercicios básicos de técnica de carrera que nos van a dar más fuerza al correr y si estamos más fuertes vamos a correr mejor, de forma más eficiente y evitamos flexiones. Empezamos con unos ejercicios de activación de los tobillos, les llamo las capericitas. Lo que buscamos en este ejercicio es activar bien el tobillo, el siguiente que vamos a hacer va a ser como tocar el tambor con los pies. Buscamos que la acción contra el suelo del pie sea activa para buscar la impulsión. Ahora vamos a hacer un ejercicio de elevar bien las rodillas, vamos a hacerlo primero con una pierna y luego con la otra para que no nos cansemos tanto. Esto es como sería skipping a una pierna, ahora lo que vamos a hacer va a ser recoger el talón hacia el cubo para activar la parte posterior del muslo. Gracias.